¡Suscríbete! 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 Has llegado al Funky vida Funky donde todo puede aquí pasar has llegado al Funky vida Funky donde todo puede aquí pasar estoy encerrado por el de acarados Y ya siento que voy a sonar Imagínate que me piden que salga pronto De esta oscura realidad Salgo a la calle, vino la luna Y las estrellas me guiarán Y hacia el camino donde se encuentran Juntos los ritmos de esta ciudad Es el plan recorre tu pena Dompiendo todas las carreras Es el plan recorre tu pena Dompiendo todas las carreras Es el plan recorre tu pena Dompiendo todas las carreras Es el plan recorre tu pena Dompiendo todas las carreras Es el plan recorre tu pena Dompiendo todas las carreras Es el plan recorre tu pena Dompiendo todas las carreras Mueve tu cuerpo sin duda Porque has llegado a la vida, fan Mueve tu cuerpo sin duda Porque has llegado a la vida, fan Mueve tu cuerpo sin duda Porque has llegado a la vida, fan Mueve tu cuerpo sin duda ¡Viva, vida, 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 fan! Gracias por ver el video